No se ha dormido en toda la noche usted Gachitito Naricita, una naricita aquí La piochita aquí, aquí a ver Aquí está la piochita, la piochita, la piochita, la piochita Voy a cambiar de lado a ver si me sigue Véngase por aquí 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 La piochita Véngase por aquí Véngase por aquí Véngase por aquí Esas manos se mueven mucho, ¿verdad chiquita? Esas manos Esas manos chiquitas Esas manos chiquitas No muerda, no muerda, piochita No muerda, no le muerda No le muerda, piochita No le muerda, no le muerda No le muerda, no le muerda Un cachito cae La lengüita Y huele No le muerda, no le muerda No le muerda, piochita